¿Qué tal mi gente de Manicomio? Todo el equipo de trabajo de Daddy Yankee, el Big Boss, ya se encuentra en Guayaquil Les tenemos todos los pormenores aquí en Manicomio TV ¿Qué tal mi gente de Manicomio? Nos encontramos con el colista Daddy Yankee, hermanito ¿Las expectativas para este show en Guayaquil? Es un show muy impresionante, venimos con cosas nuevas Van a haber muchas, muchas, muchas sorpresas, nuevos temas que no han salido Que se van a estrenar aquí en Guayaquil O sea, que vamos a estar de estreno acá en la ciudad de Guayaquil Es así, es así ¿Sabes que Guayaquil siempre cada vez que venimos, tenemos la oportunidad de venir y siempre traemos algo nuevo? Y el calor como que si estuviéramos en la tierra ¿Qué es esto? Vengo del frío, vengo del frío Mándole un saludito a la cámara de Manicomio TV Hey, un saludito de Coche Mundial a la cámara de Manicomio TV Ya tú sabes, la gente es carter record, así que Guayaquil, mañana explotamos Guayaquil Dale hermanito Preséntelo, preséntelo Señoras y señores, aquí les presento el creador del Old School en Puerto Rico, Pedro Jiménez DJ Candy, alias Papito DJ Candy Boy Dile cómo fue el... ¿Qué te iba a ver acá en Guayaquil? Dígale ahí No hablo en español Recuerda decir que tú eres el DJ de Yandel ¿Esta es el DJ? No fue de broma Era el DJ de Yandel Saluda a la gente de Manicomio TV, ok, estamos listos DJ Candy Boy, let's go Muchas gracias chicos Y seguimos con la locura del Big Boss en su llegada al Ecuador Tenemos, Ítalo por favor, enfócame a todo su equipo de baile Talento boricua derrochado en tierras ecuatorianas, es lo que se verá en el Show del Cangri Ajá y Gracias por ver el video.